Bueno pues, a WD26, yay, yay, yay Estamos de nuevo metiendo, aquí estamos rapeando Un nuevo detrás, estamos aquí grabando En un papel una nueva canción ya plasmando Con lado tiro el casco ya estamos bajando Esta vez yo me voy con el acal campero No me importa que me diga te bajo el primero Te pegamos así pero duro de cabecero Aquí nosotros realmente ya le metemos Ahora me paso que ha llegado el mejor No me creo tanto pero yo soy valor Yo me valoro la forma de jugar La ropa no es el jugador sino la fórmula que va a pegar Yo le pego pila de rojo, dime que es lo que pasa Aquí estamos pegando de duro, esto es la masa Estamos duro activo desde la colombia Jugando realmente, metiendo en la infomia Aquí estamos prendidos, que estamos haciendo Nosotros realmente en el pvp, que estamos metiendo Dígame lo que, aquí estamos mi locos Estamos activos pegándole, pira pira de rojo Ponen la cara, ya te reventamos, ya te bajamos Con lado tiro para de una del lobby te mandamos Que lo que te estás hablando es que me has ganado Aquí estamos pegándole duro aquí del lado Aún, aún, me está tratado Aún, aún, ya Yo critica la colombia que ya yo juego, pego No me importa que me diga que tenemos el ego No saben quién es el que le está rapeando A W26 es el que te está cantando Y no saben cómo es que hacemos Nosotros aquí suavecitos ya nos metemos Ponenla acá, ya reventamos, realmente ya nosotros vivimos Soñando en paca, aquí estamos con las dos tiros Realmente está activo, pegándole duro a todo lo que se cree Mi enemigo, al que se pasa por mi camino Le he bajado, para el piso loco, con un brillo tomada chao Como dicen por ahí, nosotros estamos pegando Pira de cabecero, vivo, realmente ya estamos dando Una que otra se me escapa, un amarillizo Pero aquí estamos pegando, realmente lo que se dice Estamos activos pegando, pero de pila Para que ustedes sepan quién es el que se cruza y se aniquila A W26 es el que le mete duro Estamos realmente haciendo esto del conjuro Amiga, dígame quién es Amiga, dígame quién es Aquí estamos haciéndole duro Le metemos realmente pa' que sepan el conjuro A W26 es el que realmente está rompiendo Metiéndole duro con el casco que estamos haciendo Yo no sé pa' qué te pones de blindado Para que sepa cómo es que realmente ya está reventado Con la escala, la mente es de presente Te meto el duro, ya te bajo a ti el cajo en la frente Te pegamos uno amarillo y soy insano Pero aquí estamos pegando duro veterano Y nosotros ya lo hacemos, aquí estamos cosiendo Nuevos temas para el frío, aquí lo estamos haciendo Me critica por la forma en la que ya yo juego Pero es que realmente a mí tú no me das el juego Y no me critiques por la forma en la que yo juego La ropa no es el jugador, sino que la práctica es la que hace Ver que uno juega mejor Y es la que lo hace sentirse mejor algún día Te lo dice el que el chamaco que fue criticado por muchos en el free fight Y hoy en día no hay nadie que le dé un brillo de los que los criticaban Y hoy en día no hay nadie que le dé un brillo de los 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 que le dé un brillo